Como sabes, hoy vamos a canjear 2000 diamantes y te pasaré las técnicas para que tú también puedas hacerlo. Así que, iniciemos. También aprovecharemos para saber qué significa kilometraje. Y esperemos que se puedan conseguir aeronaves exclusivas. Hasta el momento nos han tocado aeronaves ordinarias, pero de buena calidad. Y por fin nos toca una aeronave decente, el cual es el Terminator AG, que en la tienda tiene un costo de $15, lo cual se me hace muchísimo. Y ahora ya empezaron las aeronaves Tier 1. Así que, les diré cómo conseguir esta gran cantidad de diamantes. La aeronave que yo utilizo es el Grifalcon, el cual está al nivel 1 y con solamente el equipo Booster, para darles una mayor potencia. Ahora me salió el Terminator, pero de manera ordinaria. En fin, con la configuración que ya había mencionado en su respectivo video. También, lo más importante es que apareció el Águila Huelga. También estamos viendo ahora mismo un gran avance del kilometraje. Yo pensé que tan solo avanzaría 5 puntos, pero avanzó 75. Así que, sigamos continuando. Lo más importante para conseguir diamantes es establecer horarios de juego. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un horario sumamente extenso, el cual es, me levanto a las 6 de la mañana. Allí juego un poco a Gunship Battle, evidentemente para conseguir diamantes. Y ahora están apareciendo aeronaves de muy buena calidad. Continúo. Me dirijo a la escuela y ahí, al terminar mis clases de la mañana, nuevamente juego. Aproximadamente a las 12 hasta 2 de la tarde. Esto con el objetivo de volver a hacer un ciclo completo de 21 diamantes. Hasta el momento, llevamos 42 diamantes. 21 en la mañana y 21 en la tarde. Y nos aparece el aeronave todopoderoso. Suertudo, entre comillas. Para después, en la noche, conseguir otros 21 diamantes. Así que, llevaríamos aproximadamente 63 diamantes. En pantalla verás las aeronaves que fueron otorgadas. En esta ocasión, conseguimos pocas aeronaves decentes. Ahora podemos saber qué ocurre en kilometraje. Y por fin nos dieron una aeronave de categoría legendaria. A mi parecer. Continuemos. Como sabes, hay misiones que tardan menos tiempo en reiniciarse. Por ejemplo, la misión pillaje tarda 2 horas. Sin embargo, la misión Operación Atlantis y Ruina Carmesí tardan 7 horas. Lo cual es muchísimo. Sin embargo, con estas diferencias de horario, se pueden conseguir más de 63 diamantes al día. Sin embargo, en mi opinión, es muchísimo esfuerzo. Gracias. Gracias. y como está moviendo en pantalla hasta el momento no lo está ameritando muchísimo ya que nos tocaron muchísimas aeronaves repetidas y como estamos viendo en pantalla el kilometraje sube 75 unidades cada vez que canjeamos 499 diamantes ahora pasemos a nuestra última oportunidad y que aeronaves puedo utilizar si no tengo el de Falcon en mi caso yo utilizo el Longinus sin embargo está mucho peor esta solución porque involucra obtener diamantes pero como voy a obtener diamantes si no tengo una aeronave para conseguirlos yo recomiendo para que puedas hacer estos ciclos conseguir a los tier 8 puedes conseguir el F-35, el Behemoth, el Jinete Fantasma o el Berkuts ambos tienen capacidades similares y tienen una potencia decente y por fin conseguimos al pato negro evidentemente le haremos su investigación con las aeronaves anterior mencionadas excluyendo al pato negro puedes conseguir una gran cantidad de diamantes de manera rápida y sencilla puedes batallar un poco pero será mucho más rápido que con otras aeronaves de manera resumida establecer horarios de juego y conseguir la aeronave que más sea darte a tus necesidades así de manera sencilla podrás conseguir estos 2000 diamantes sin trucos extraños, sin programas raros, sin nada por el estilo y como estamos viendo en pantalla las aeronaves AG tienen un costo aproximado de 15 dólares de la vida real así que como conseguimos 3 aeronaves AG os ahorramos 45 dólares evidentemente a cada aeronave le haremos su respectiva investigación muchísimas gracias por llegar al final del video mando grandes saludos a los mejores pilotos de todo Gunship Battle un gran saludo a Muchísimas gracias a todos por su apoyo sin nada más que añadir nos vemos hasta la próxima salud y éxito para todos